Su sonrisa me engaña Solo quiero hacerle agotar Mis apuestas las cambia Solo quiero hacerla Está en mí, ella nunca quiere salir Quédate, tengo para darte de mi servicio Acuérdate de mí antes de dormir Solo yo, solo yo Le compras cosas caras, me hace ver neones como en Vegas Dice lo que quiero escuchar, su voz me va a matar Tiene todo trucado, no deja que mire a otro lado Estoy tirando los dados, pero el resultado está mañado Quiere que sueñe con sus promesas Que la tome cuando se tumba sobre la mesa Ella controla el espacio, va deprisa Hace que no se me vaya la sonrisa Siempre que no está, tengo paz Pero busco más Cojo el celular Marco su número y vuelvo a quedar Siempre que no está Tengo paz Pero busco más Cojo el celular Marco su número y vuelvo a quedar Te toco y me coloco como el cristal Hasta salen las noticias En la portada mi sonrisa Soy brutal empleado como una visa Por tu melena lisa Tu mirada de guarra me vicia Digo como si fuera a morir Yo te agasajaba Ahora te quito el agua Te robo el jaguar Me doy una vuelta por ahí Mi aura es una jaula Y ella me ahoga Misma canción Ella veneno y traición Me mira con ojos de cobra Mi notiza Esa la copa me chiza Con magia negra me conquista En tus labios leo Porque hay aleo A tu balanceo Me uno y me mareo Ya no quiero pensar Que se va a acabar Me dejo llevar Haz conmigo lo que quieras Su sonrisa me engaña Solo quiero hacerla votar Mis apuestas las cambia Solo quiero hacerla Votar otra vez Pero cuando la busque se fue Me dejó con su olor a Chanel Ella fluye como el agua esquiva Para el tiempo Le digo que quiero y no le miento Por ella sigo despierto No hay nada igual Se hace de rogar Me cambio de bar Sé que me miraba sin disimular ¿Y ahora qué? Órale Solo pide para así Que le vaya bien Su sonrisa me engañó Y me quiere joder Su veneno me atrapó Y siempre supe que Ella es libre Y hace lo que quiere No tiene ley Me la fumo y la noto en el aire Todo ok Solo quiero hacerla votar Solo quiero hacerla votar Gracias por ver el video